Regresamos con César Velásquez afuera de las instalaciones de la Fiscalía General, que ha sucedido con la entrevista de los LeBarón con el Fiscal General César, te escuchamos. Ha concluido esta reunión y se encuentran a las afueras de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar lo que dice Julián LeBarón. A ver, no se abondones, por favor. Tenemos tiempo, van a tener todas las declaraciones de ellos un poquitito para atrás. Bueno, se está pidiendo un poco de orden para que Julián y Adrián puedan dar a conocer de qué se trató esta reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Escuchemos. A unos abogados que nos han garantizado, ellos van a colaborar y participar en cada paso de la investigación. Han tenido avances muy importantes. Nos confirman lo que hemos dicho nosotros, de que el crimen está fuera de control en México y que necesitamos desde la sociedad civil participar para empezar a hacer más fuerte a la sociedad, para enfrentar el problema de la delincuencia y obviamente nos dieron los números de los delitos, 33 millones de delitos nomás en el último año y es un problema enorme y más que nada nos están confirmando lo que hemos dicho nosotros, de que la sociedad civil nos tenemos que organizar para llamar a cuentas a la autoridad. ¿Cuáles son los identificados por el caso de los delitos? Ah, son, son, hasta ahorita son siete, siete que están presos y al parecer hay alrededor de cuarenta que participaron. ¿Esta es a qué organización criminal podría pertenecer? Ah, lo que han dicho ellos públicamente es que han sido todos de Chihuahua. Pero miren, él es el que nos va a representar, si quieren preguntas a él, este es nuestro abogado. ¿Cuál es su nombre, abogado? Mi nombre es Abel Murrieta Gutiérrez. La familia nos ha pedido el apoyo para asesorarlos jurídicamente como es su derecho en este caso y hemos ya presentado nuestra solicitud de autorización ante las autoridades que llevan el caso, que es Seido y en este caso ante el fiscal Germán Ero. A partir de este momento, bueno, ellos han manifestado total apertura para ver todos los datos de este caso y poder llegar a conclusiones. En este momento, en lo personal, no hemos hecho, no hemos visto las actuaciones. La información que se nos brinda es la que menciona Julián, respecto de siete personas, tres de ellas detenidas, cuatro de ellas arraigadas, pero sobre todo hay algo importante. Los delincuentes son delincuentes de Chihuahua o de Sonora o de donde sea. Y no es nada más responsabilidad de un solo grupo. Yo creo que de ahí hay, y es algo que la familia LeBarón nos ha dejado muy claros a todos nosotros. En primer término, que no son la familia LeBarón los afectados nada más. Es un problema de la comunidad y de esa región. Y hay más familias afectadas. Les queda clarísimo. Si ellos están dando la cara, es por tratar de hacer que las cosas cambien en esa región. Pero el problema no es de los LeBarón, ni es algo de particular. Es de la región y hay muchos más afectados y familias directamente incluso afectadas. ¿Se comprometió algo el fiscal con ustedes? Sí, desde luego, incluso se compromete no solamente a darnos acceso, sino a garantizarnos que todas las diligencias que se deben a cabo sean con participación de la coadyuvancia o de la asesoría jurídica que están... ¿Y los daños de declaraciones a todos los que llegaron al lugar? Todavía no, es algo que tenemos que revisar. Sí, en este momento yo no te puedo precisar si todos ellos están... De antemano sabemos que existen declaraciones de mucha gente de la comunidad que tiene que ser declarada. Pero, ¿quiénes han sido declarados? Eso va a ser posteriormente. Julián, mencionabas que se pide a las autoridades que se investiguen a las autoridades de Chihuahua y Sonora. Exacto, inclusive hicimos aquí la denuncia de haberles pedido ayuda el día 4 de noviembre en la mañana y que se investigue por qué nunca llegaron. Porque el estado de Sonora no llegó y tampoco llegó el estado de Chihuahua y estaban heridos y con frío por 10 horas estos pobres niños en medio de la sierra. El planteamiento, apoyando los comentarios de Julián, el planteamiento es que todos los que hayan contribuido o participado de una manera directa, indirecta, intelectual y por acción o omisión incluso sean sujetos a investigación para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad y proceder conforme a la ley. Eso es lo que ellos están pidiendo. Adrián, estuviste la mañana en la CEIDO. ¿Qué te dicen las autoridades? Pues lo mismo, sí. Yo les he dicho que había perdido mucho. Hay cierto grado de ineptitud, o sea, de incompetencia. Pero sí, sí con todas las dos acciones yo agradezco mucho que se nos recibieron y que ahora sí nos llenaron de poquita más esperanza. Y ojalá lo agregamos adquirir una fe completa de la región y de nuestro sistema. Hay 40 identificados por apodos. Por apodos. O sea, no hay que el chico y que la gaviota. Nos han dicho a nosotros localmente que fueron entre 35 y 50, pero yo creo que todo se va a descubrir. Estados Unidos también está colaborando con la investigación. Hay que ser precisos ahí en eso. Hablan de 40 participantes materiales en el lugar. Sí, no están totalmente identificados. Hablan de participación de aproximadamente 40 personas en el lugar. Ninguno identificado por nombre, todos por apodos. Dos cosas. Primero que nada, no tenemos esa información. No tenemos todavía el acceso directo. Lo podríamos tener posteriormente. Pero en segundo lugar, no es posible darte en este momento esa información. Simplemente nos dicen que hay por lo menos participación de 40. A muchos de ellos por apodos en su mayoría. Abogado, en este momento usted ya tiene todo el archivo, todo el expediente en sus manos. Me acaban de autorizar precisamente en el evento del aceido. Ellos necesitan autorización para participar. Va a ir el día, el señor presidente, el día 12 a Sonora, Bavispe. Y en esa ocasión yo quiero que él mencione que el caso es de Bavispe, de La Mora. El caso es de las familias Langford, les dicen. Y las familias Miller están... Y es una situación regional. Johnson. Entonces, casi no hay levarones ahí. Nosotros vamos a llegar, los levarones casi como se dice, a ver si somos invitados. Porque nosotros, como sí mataron a mi hija y yo le entro con todo a la situación. Pero a la misma y a mis nietos. Pero es un caso que nosotros sí hemos sido proactivos en llevarlo adelante. Pero yo sí le pido al presidente que no vaya a llegar con que es el caso Levarón. A Sonora o a La Mora. Porque lo sacan a tomatazos tal vez, yo no sé. Es una situación. Sí vamos a tratarlo con mucho respeto. Pero sí que se le reconozca a Sonora su responsabilidad y su dolor. Vamos a decir. No, todo eso, hasta que no tenga acceso a la abriguación, podríamos comentarles algo. Ahorita sí es responsable de nuestra parte. Ahorita, el día de hoy nos autorizan precisamente en el evento del aceido, en el expediente. Y acudimos con el fiscal. Hasta ahorita el compromiso, como lo dijimos, es la apertura total del expediente. Y el compromiso de que todas las acciones que se lleven a cabo serán con participación de la familia. A través directamente o a través de nosotros como representantes o asesores. Solamente siete detenidos, cuatro vínculos a procesos. Es lo que se nos comentó hoy, nada más. Cuatro, tres con orden de aprehensión y cuatro arraigados. ¿Han tenido los familiares de los detenidos contacto con ustedes después de todo lo que ha pasado? ¿Qué les han dicho los familiares? A mí me han hablado para decirme que son inocentes. Pero nosotros no somos jueces, no somos investigadores. Y sí vamos a exigir que al final del día sea muy claro, sea muy transparente el proceso. Y que se detengan a las personas correctas, obviamente. Pero aquí el abogado nos va a asesorar en ese sentido. Julián nos dice, Adrián, que hay un poco más de esperanza. ¿Se van conformes con esta reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero? Mira, él nos confirmó lo que nosotros hemos dicho, de que el problema de la violencia en el país es inmenso. Que hay corrupción en todos los municipios del país y mueren de forma violenta muchísimos mexicanos todos los días. Entonces, él nos confirmó que la sociedad civil nos toca organizarnos para ayudarle a las autoridades. Y el poder judicial y el poder legislativo nos han quedado muy cortos. No les han dado ni siquiera los instrumentos a los policías para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Y tristemente estamos viendo que todo queda en la impunidad. Y eso es un alentador de los criminales, de los que viven del esfuerzo ajeno y de los que asesinan a nuestra gente. Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Últimamente, la defensa de la vida y la protección de la vida es una responsabilidad de todos. Mira, una pregunta. Yo quiero que les explique, Julián, para envolver a la sociedad civil sobre lo que va a pasar. El 9 de este mes que es pasado mañana vamos a estar en Tlatelolco convocando a la sociedad civil a una marcha desde Cuernavaca hasta el Distrito Federal. Y vamos a tratar de unir al dolor que hay en el país y a construir herramientas ciudadanas para hacer visible el problema. Y también para llamar a cuentas no solamente a los criminales, sino que también a la autoridad. Porque en este caso se ha detenido, nomás en este caso, al director de seguridad pública de Janos por haber participado directamente en este crimen. Y bueno, eso es mucho más dañino que la cabecilla del crimen organizado porque eso es traicionar a la comunidad. Ellos tienen autoridad y hasta tienen un sueldo por parte de la comunidad. Y luego se da cuenta uno que participan en la masacre de mujeres y niños. Y esto no puede continuar así. Nosotros tenemos que tener las herramientas de hacer que ellos se hagan responsables. Y que todas las autoridades responsables de vetar a los directores de seguridad pública y a los policías también que asuman una responsabilidad por la enorme brecha que tenemos en el tema de seguridad. Como dijo Antonio Machado, no, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es lo que estamos descubriendo. Hay mucho camino para hacer. ¿Qué va a ser esta pasada mañana? Va a ser a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. La telolco, por favor, acompáñanos. Y marchen con nosotros. Todos somos responsables. El 9. El 9. El 9 a las 10 de la mañana. Pasado mañana. ¿Qué es la visita del presidente a Babiste? Va a ser el día 12. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Pues otra vez. A ver cómo está la brecha. A ver qué se ha avanzado. Claro que sí, estamos esperando más que nada que se esclarezca la situación de qué tan responsable es Sonora. Yo estoy contento de que se está atreviendo a ir a esas tierras abandonadas, que camine esos caminos difíciles y que vea las realidades que vivimos en esos pueblos. Yo espero que él salga de ahí con una convicción más grande de servirle a, como les dicen, a las entidades allá abandonadas. Porque todo parece ser que hasta que si yo le quiero llevar un mensaje fuerte y de reclamo ciudadano a mi vecino, tengo que venir a la Ciudad de México y hacerlo enfrente de ti para que le llegue a él. Entonces, es importante que estén yendo para allá. Y muchas gracias por lo que ustedes van a ir a Bavispe. Levanten la mano. ¿Quién va a ir? Ándele, allá te espero. Pues yo creo que te tienen que llamarle a cuentas a todos y nosotros tenemos que hacerlo. Claudia Ovalle, pues prácticamente después de esta reunión con el Fiscal General de la República, Alejandro Gers Manero, Julián y Adrián LeBarón, han dado a conocer que nombraron ya un abogado que estará al frente recibiendo toda la información de la carpeta de investigación de estos archivos que ya se tienen por la muerte de sus familiares. Entonces, ya lo decíamos en un primer reporte, los hermanos LeBarón han dicho que esperan que las autoridades de Sonora y de Chihuahua sean investigadas. Se presume por ahí alguna participación y que pues es una cifra desalentadora la que les da el fiscal de miles y miles de carpetas de investigación por crímenes, por delitos varios en todo el país. Pero sin embargo, desde la mañana que estuvieron en la Seido, ¿qué dice Julián? ¿Qué dice Adrián? Que ven con mayor esperanza el caso. Hay siete detenidos, como lo habíamos mencionado, cuatro arraigados y tres procesados ya de estos siete, cuarenta personas identificadas. Con apodo que no se sabe bien, decía Julián, son cincuenta, son cuarenta, pero sí, ya hay por lo menos las cuarenta identificadas, por lo menos por apodo. Es de lo más relevante que se trató en esta reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, y como se puede apreciar, pues ya se quieren ir. Y mira, ahora mismo ya están buscando por dónde escapar, porque dicen, ha terminado ya la reunión, ya dijimos lo que teníamos que decir, ahora se retiran y esperan esta reunión con Javier Sicilia, el próximo nueve de enero a las diez de la mañana en Tlatelolco, y posteriormente el veintitrés de enero, esta marcha que saldrá de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se vendrá por la autopista del Sol, llegará a la Ciudad de México minutos después de las dos de la tarde. Así la situación después de esta reunión en la Fiscalía General de la República, Claudio Valle. Y pues esa invitación que hacen a una marcha, van a ser el día nueve en Tlatelolco para convocar esta marcha que van a realizar. También el llamado que hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita que va a realizar el día doce a Bavispe, que considere que esta no es un problema, según dijeron los LeBarón, que no es un problema solamente de su familia, que es un problema de la región, que están pidiendo que las autoridades sean responsables tanto de Sonora como de Chihuahua, que hasta el momento solamente el director de seguridad pública de Janos ha sido detenido, y pues un poco más de que ya les enseñaron los avances que hay en la investigación, pero que solamente por apodos han identificado a estas cuarenta personas que participaron en este ataque. Gracias, César Velásquez, y pues vamos a estar muy al pendiente. Claro que sí, Claudio Valle. Muy buenas tardes, hasta luego.